Bueno, ya que estamos en este pequeño homenaje para el amigo Martín, para cantar, otro artista que hicimos con él, que tiene varias versiones ya, la grabó Mariano de Esquiló, la grabó Vale Cuatro, y otros artistas más, se llama alguien como tú. Soy un ave azul buscándote, soy un pincel que traza el sol, vivo prisionero de tu amor, vivo cancelado a tu ilusión, nadie como tú me da el amor, por eso te quiero. Navego el mar de tu candor, buscando el puerto de tu corazón, nadie como tú me da el amor, por eso te quiero. Ven hacia mí, no dudes más, que esta pasión de amarnos de la paz, nadie como tú me da el amor, por eso te quiero. ¡Sí, señor! Con mis alas pinto la ciudad, con mis ojos veo que lo estás, siento que tu boca de papel, fuera primavera de oro y miel, nadie como tú me da el amor, por eso te quiero. Desnudaré mi corazón, en cuerpo y alma, solo para vos, nadie como tú me da el amor, por eso te quiero. Me envegará la soledad, mi piel consela amar, te nombrará, tan y como tú me da el amor, por eso te quiero. Yo también. Gracias.